Invitamos a la población en general a acercarse. También va a haber expositores de productos, en nuestro caso de productos libres de gluten, o de productos para la gastronomía, como moldería y demás. Así que el que quiera se puede también darse una vuelta para ver qué es lo que hay, de qué se trata, sorteos, obviamente, para el que participe y toda esta cosa bonita que siempre hace un poco a este tipo de eventos. Así que, para recordar, el lunes 13, a las 11 de la mañana, es el acto inaugural en la Asociación Hotelera y Gastronómica, en calle Alem 319, eso es protocolar, y a las 2 de la tarde ya estaríamos... Iniciando con los cursos. Con las clases. Muy bien. Y de martes y miércoles, a partir de las 8 y media de la mañana, en continuado, hasta las 8, más o menos de la noche. Así que les pedimos que se acerquen, los que son estudiantes van a tener, obviamente, su certificado de asistencia, que esto también es muy importante. Vienen gente interesada en la temática, desde otras provincias también. Y el lunes, particularmente, hay enseñanza de cocina libre de gluten, así que acérquense por eso a nuestra participación, además de querer mucho a la familia Ortega, que nos ha invitado a que estemos acompañando. Por eso, también teníamos que estar presente con esta condición celíaca y cómo es... Y sobre todo, Andrea, el mundo que viene va a traer muchas dificultades del orden de lo alimentario, por excesos de alguna cosa, hasta de productos químicos y de comida envasada y elaborada y conservada. Entonces, también está bueno saber cómo y de qué manera podemos aprender a la utilización de frutas, verduras, carnes, lácteos, lo que en nuestro gusto nos permita o quisiéramos consumir, pero de una manera en donde nosotros también podamos tener la potestad de elegir, decir, esto quiero consumir y esto que no es tan benéfico no lo voy a hacer. Pero cuando desconocemos eso, somos rehenes del que elabore y que nos quiera dar, digamos, ¿no? Además, esta posibilidad de incluir a través de la comida, de que la comida sea una ocasión para compartir, de que nadie se quede afuera por las características que cada uno deba tener al momento de consumir, de preparar, de probar los alimentos. Y de tomar conciencia de lo que estamos produciendo a nuestro cuerpo. Claro, claro. Y al de nuestros hijos también. Gracias.